Foto de E.G.Y.P.T. Ministrío de Antiquitis en Egipto se mantiene la expectativa por el sarcófago encontrado hace apenas unos días en el distrito de Sidi-Gaber, en Alejandría, Egipto, en donde especialistas detallaron que existe la posibilidad de que sea la tumba del mítico Alejandro Marno. El hallazgo ha generado especulación sobre la posibilidad de que sea la tumba perdida de Alejandro Marno, el rey de Macedonia que conquistó gran parte del mundo antiguo, apuntó Richard Hamilton, quien es editor de la región de África del Servicio Mundial de la BBC. Foto de E.G.Y.P.T. Ministrío de Antiquitis Si se trata de la tumba de Alejandro Marno, sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos, recalcó Hamilton. Dicho sarcófago es de granito negro, con unas dimensiones de 65 centímetros de largo, 185 centímetros de alto y 165 centímetros de ancho, siendo encontrado junto a una cabeza esculpida en alabastro. Se cree que ambos objetos pertenecen al período tolemaico temprano, que arrancó en el 323 antes de nuestra era precisamente con la muerte de Alejandro Magno. Foto de E.G.Y.P.T. Ministrío de Antiquitis Esperamos que la tumba pertenezca a uno de los altos dignatarios del período, detalló Ayman Asmawi, director del Departamento de Antigüedades Egipcias. Con información de Clarín